La selección mexicana queda eliminada de la Copa América, por fin ha pasado, nos han eliminado en fase de grupos de la competición del continente. A ver, la verdad que esto a mí no me sorprendía, creo que ya se veía haber nidos del mundial que no teníamos el nivel ni para clasificar a un torneo internacional. Sinceramente creo que la selección hizo más de lo que esperaba, me parece que competimos, competimos en el sentido de contra las selecciones que enfrentamos, creo que estuvimos casi a la par o al mismo nivel en muchas ocasiones, es una lástima, si tengo que hablar del partido honestamente siento que nos robaron, el penal que no se marcó en el último minuto, que nos quitó tiempo por cierto, era penal, o sea el defensa ya no estaba, el balón en juego, desequilibra el jugador en una zona clara de gol, para mí era penal claro, no se marcó, ok, si es el fútbol, es una puta mierda, honestamente estoy muy molesto con el árbitro, a decir verdad, no voy a inculpar completamente al árbitro de que la selección no haya clasificado, pero a decir verdad creo que se pudieron haber marcado perfectamente dos o tres penales, hubo una mano, hubo algunas jugadas agresivas, honestamente a mí me hizo falta ver que el árbitro sacara amarillas a Ecuador porque perdían tiempo de forma absurda, o sea estamos hablando de que en una jugada Santi Jiménez tira a puerta, pegan al travesaño, sale el balón y el portero se tira al suelo como si se hubiera lesionado, cuando ni siquiera tuvo contacto con el balón, no le pasó absolutamente nada, nada más se puso a fingir que se había lastimado al intentar parar el balón, que ni siquiera tuvo interacción con él, al igual que durante todo el partido eso estuvieron haciendo los jugadores ecuatorianos, honestamente me tiene muy decepcionado el jugador futbolísticamente, creo que era una selección que podrían aportar un poquito más futbolísticamente, de hecho a decir verdad y es por eso que no estoy tan molesto con Jimmy Lozano, o sea estoy molesto por cosas que hizo en el partido, como sacar a Huerta que fue el mejor jugador de la selección mexicana en este partido y probablemente los 60 minutos que jugó, fueron los mejores 60 minutos que jugó un jugador de la selección, pero tengo que comentar que ante Jamaica, diría que fuimos mejores, ante Venezuela diría que estuvimos muy a la par, ante Ecuador diría que estuvimos muy a la par, y tengo la sensación de que Venezuela está en un gran momento para dar una mejor aportación futbolística, y creo que ante México todas se le echan hacia atrás, y no digo que hay que criticar el juego defensivo, claro, o sea la verdad cada equipo que juegue como quiera, pero a mí me van a hablar de que Ecuador es una selección muy top, con un jugador como Incapié o Caseiro, que está en el Chelsea, creo que uno está en la liga española, que tiene una muy buena selección que juega bien, pero ante México pues hay que defender, hay que echarnos atrás, ni siquiera buenos contragolpes, de hecho la ofensiva de Ecuador no me genera muchas expectativas para el futuro de la competición, y pues es una lástima, es una lástima porque creo que en fútbol podemos ser mucho mejores, a decir verdad, creo que si tengo que criticar algo de esta selección que no nos ha hecho, que no nos ha dado, es que creo que si carecemos de centrocampistas, que nos generen ocasiones importantes, creo que basamos mucho nuestro fútbol en las bandas, y no creo que seamos ni Brasil, ni la actual España con Nico Williams y este Lamey Jamal, no creo que seamos una selección para basar todo nuestro juego en extremos, creo que si deberíamos de intentar tener referentes en el centro del campo, que también entiendo por qué no se hace, porque honestamente Orbelín Pineda ha hecho una pésima Copa América, la decepción para mí, creo que de todos los jugadores el que más se ha decepcionado, detrás de él podría Quiñones, luego pondría Santi Jiménez, creo que son los tres jugadores que se esperaba que dieran un salto de calidad, y creo que estuvieron en una escala muy perfil bajo, honestamente Quiñones no sé si valió la pena nacionalizarlo, no sé si a lo mejor en la Liga MX sobrevaloramos a algunos jugadores que vienen de afuera y pues tienen más marketing, Quiñones en el América, no sigo tanto los partidos del América, sé que en teoría es muy bueno, pero al menos con la selección mexicana, al menos en la Copa América lo diré, no me pareció que fuera mejor que Alexis Vega, yo sé que la Liga MX probablemente es mucho mejor que Alexis Vega, pero al menos en este torneo no me dio la sensación de ver un futbolista mejor Alexis Vega, mejor que Altuna, mucha gente en redes sociales, en Twitter habla de Piojo Alvarado y yo opino lo mismo, pero es complicado, es complicado porque quitar a alguien como Quiñones tiene mucho peso en el vestuario, si tú lo mandas hacia el banquillo la gente te va a querer comer, ¿a quién puedes quitar? Tenías la Santi, tenías a Quiñones y tenías a Huerta, Huerta fue el mejor jugador no del partido sino de todo el torneo por parte de México, yo creo que a partir de ahora si algo nos podemos quedar de estos tres partidos es que Huerta tiene que ser nuestro extremo titular, tiene intensidad, desborde, Chávez, creo que lo que más me gustó era el sin balón, lo que te aportaba a la hora de presionar y recuperar el balón, si se nota una abismal diferencia entre los demás, yo ocupo que Santi Jiménez, criticando yo a Santi Jiménez que saben que es alguien que yo adoro y que hasta lo ficharía para el Barça, pues la verdad es que no hay presión alta, no hay intensidad y lo mismo con Quiñones, son dos jugadores que probablemente están tan establecidos futbolísticamente entre comillas que realmente no son nadie, uno se va a Arabia y el otro está en la Liga Holandesa, que realmente hay que trabajar, hay que trabajar sin balón, hay que ir a pedir el balón, exigir, a presionar, a que le cueste al rival a salir en un contragolpe, jugamos un buen partido, para mí merecimos fácil dos penales y vamos a ser también muy honestos y a lo mejor yo creo que estoy hablando muy bien de la selección mexicana, pero no hubo ninguna ocasión clara, Santi Jiménez tuvo dos, no ocasiones, yo no las describiría como ocasiones, recibió dos veces el balón en una zona de gol, pero a decir verdad hizo un excelente trabajo el central que estuvo marcando a Santi Jiménez, que nada te ni sé quién es, sinceramente creo que eso de recibir y girar ante selecciones como Ecuador, mala idea, muy mala idea, muy mal planteado, de hecho yo creo que la ocasión más clara que tuvimos, que ahí yo creo que es algo en general, ya hasta Huerta le pasó, que le dieron un pase filtrado, que me encantó, un pase, yo le digo pase filtrado, o sea es un pase hacia adelante para que ganes con velocidad, porque hay muchos delanteros y jugadores que piden el balón a pie y eso, como me caga, porque creo que es la manera más sencilla de neutralizar un delantero, o sea, si eres un jugador que requiere recibir el balón al pie, o tienes que ser el maldito Messi, o Neymar, o sea un jugador que sabes que en cuanto tú tienes el balón, probablemente van a ocupar más de dos marcas para poderte quitar el balón, pero Santi Jiménez, Quiñones no son dos jugadores que se deshacen de dos marcas, para mí jugadores que están conscientes, que no tienen la capacidad para deshacerse de marcas de forma individual, hay que ganar por velocidad esos balones, Huerta hizo una muy buena jugada, creo que en general la selección mexicana tiene miedo de tirar a puerta, Huerta tuvo ahí una que siento que faltó confianza, y eso cómo se consigue, diciéndoles no pasa nada si te equivocas, tú tira a puerta, tú tira a puerta, ¿por qué Nico Williams y Vinicius Junior han mejorado mucho en estos últimos dos, tres años con 20 años? Porque no les da miedo equivocarse, agarran el balón, regatean, la cagan horrible, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y en ese proceso tú aprendes, en ese momento tú agarras confianza, porque tiras dos disparos, lo haces muy mal, volteas y el entrenador ya está considerando sacarte del equipo, pues sí jode, jode mucho, y la verdad es que la selección mexicana, diría que es el único equipo de fútbol que pesa más que un, que va a sonar ridículo lo que voy a decir, pero traer la camisa de la selección mexicana, a nivel mediático, es un, es un error correo lo que diría, pero creo que es más presión que Real Madrid y Barcelona, para mí Real Madrid y Barcelona son los dos clubs, que más exigencia hay, y que se quejan por absolutamente todo, al igual que aquí en la selección mexicana, la verdad que la selección mexicana, es especialista, en criticar absolutamente todo, y muchas veces yo entiendo a Carlos Vela, que no haya querido representar nuestro país, yo hasta cierto punto, a lo mejor lo hubiera hecho, quien sabe, depende mucho de la persona, sinceramente ser alguien, que económicamente le va chido, disfruta lo que hace, para ir a representar a tu país, para que te cagan el palo, cuando tú eres el mejor de ese equipo, pues qué necesidad hay, entonces en esa parte, yo entiendo a Carlos Vela, es una lástima, yo personalmente, yo ya no mantendría el proyecto de Jimmy Lozano, creo que Jimmy Lozano, es una persona que no tiene un proyecto deportivo, Jimmy Lozano, es un gestor, que viene a poner, la gente que le cae bien, no creo que le dé importancia, el rendimiento de los jugadores, le estaba viendo también en Twitter, el tema de Mozo, y de Jorge Sánchez, creo que es, de uno debería ser titulado, el otro no, para mí los dos están al mismo nivel, no hay ninguna crítica, pero igualmente, siento que sí, debemos de tener, más variables, yo en este partido, sí esperé que Pineda no jugara, yo esperé ver un planteamiento diferente, algo que no esperara el rival, que fueras a romper las cosas, sinceramente me hubiera gustado, ver un partido con doble punta, Quiñones Santi, o no sé, pero, sí hacer algo diferente, demostrar que querías solucionar el partido, lo podrías empeorar, la verdad es que tú, tú te condenaste ante Venezuela, o sea, ya, de hecho, aunque hubieras ganado hoy ante Ecuador, dudo mucho que hubieras continuado como entrenador, aún no se anuncia que no va a seguir este Jimmy Lozano, pero honestamente, van a ser los dos años más horribles de su vida, si él intenta mantenerse hasta el mundial, nadie lo quiere actualmente en la selección, es una persona que ha menospreciado constantemente a Santi Jiménez, es una persona que no aprovecha el potencial de Quiñones, es alguien que, ahí está un buen punto, lo comentaba anteriormente en un video, se nota que la selección no tiene un referente, se nota que la selección no sabe a quién juega, la selección de Brasil juega para Vini, la selección argentina juega para Messi, que significa esto, que los jugadores tienen automatismos, que les permite ir, vamos hacia la derecha, o vamos hacia la izquierda, porque saben que ahí está el mejor jugador, yo no siento que la selección busque ni a Santi, ni a Quiñones, y veo que enfocan mucho su jugador a la derecha, y me genera mucho ruido, porque, pues ahí tenías a Antuna, que para mí no es mejor que Santi, ni a Quiñones, y luego pones a Huerta, que Huerta hizo un gran partido, pero es extraño, que pues juegas a la derecha, sin importar que vaya a estar el Piojo Alvarado, sin importar que vaya a estar este, Huerta, si vaya a estar Antuna, o vaya a estar su chingada madre, no sé, en esa posición tenemos muchos, de hecho yo creo que, deberíamos de trabajar un poco más el tema del centro del campo, como lo comenté, porque siento que tenemos extremos en exceso, hasta Alexis Bell, que por ejemplo es otro que omití, y no ocupamos tanto, son buenos, pero honestamente, no son buenos entrando, no son buenos generando juego, tienen mucha inseguridad, a la hora de llegar a esos tres puertos del campo, tuvimos bastantes ocasiones interesantes, ocasiones me refiero a, llegaron, pero por pensar mucho lo que voy a hacer, o hacer tiempo, pues le das tiempo que los defensas llegan, esto es fútbol de élite, en Europa, un segundo es una eternidad, ya te quitaron el balón, y los jugadores ecuatorianos, los jugadores venezolanos, los jugadores hasta de Jamaica, y alguno que otro en Europa, están acostumbrados a ese ritmo, la Liga MX, lamentablemente no está acostumbrado a ese ritmo, pero bueno, es una lástima, gracias por tu servicio, Jimmy Lozano, yo no te voy a insultar, me falté al respeto, porque creo que, en parte, hay gente que sí se ha enlombrecido, como el Tata Martino, que sí merecen que le mientas la madre, y que realmente tenía intenciones, de perder los partidos, de forma intencional, tú creo que tenías unas ciertas ideas, las cuales creo que están, chocando mucho, con los intereses, de la selección mexicana, que también en parte, creo que son intereses, que la federación tiene, y que te tienen que imponer, pero bueno, eso es una lástima, esperemos que, a nivel club, te vaya bien, sirve todo por mi parte, bye bye.